Hola guapos y guapas, hoy estamos hablando sobre un aceite vegetal súper poderoso, súper útil, súper beneficioso y se trata del aceite de ricino o aceite de castor en inglés. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo se usa? ¿Qué puedes hacer con él? ¿Tiene beneficios de salud y beneficios de belleza? Yo soy Loren y este es tu canal con gracia y salud. Este aceite mayormente se usa en cataplasmas. Se usa en cataplasmas porque ayuda en primer lugar a que el hígado funcione mejor. El hígado tiene aproximadamente 600 funciones en el cuerpo, 500 y algo. El hígado puede producir desde manchas en la piel hasta falta de energía y en mi caso una tonelada de alergias. Nos puede hacer más letárgicos, puede hacer que nuestra digestión no funcione bien, puede hacer que las hormonas de la tiroides no funcionen bien y con eso se nos hace fácil engordar y vamos a tener muy poquita energía. Así que este aceite puede hacer que eliminemos todo eso. Pero además de eso, además de ayudar al hígado con todos los beneficios que esto trae, también ayuda a eliminar quistes ováricos. Y hay mucha documentación que es súper efectivo para ello. También ayuda a eliminar fibroides en el útero y quistes, fibroides benignos en el útero y quistes en el seno. Ayuda además a desinflamar articulaciones inflamadas, las cuales son muy dolorosas, sobre todo en rodillas y en codos. Ayuda a eliminar el estreñimiento. Personas que padecen de estreñimiento continuo. Y eso se veía que a veces eso proviene del hígado. Y como te digo, ayuda a que la tiroides funcione mejor. Porque la tiroides tiene una hormona que es la T4, que necesita que el hígado la convierta en T3. Y si esa conversión no ocurre como tiene que ocurrir, padecemos de todos los síntomas de hipotiroidismo, aunque no lo tengamos. Y a veces no tan medicina para la tiroides y lo que anda mal es el hígado. También ayuda a eliminar migrañas y dolores de cabeza, porque están relacionadas a los quistes o al hígado. Algunas personas también lo usan cuando hay una enfermedad en la cual los ojos se ponen súper secos, tanto así que en la mañana ni pueden abrir los ojos. Entonces hay unas gotas que aquí en Estados Unidos son carísimas, que las personas usan unos medicamentos. Pero hay documentación que una gotita de este aceite, antes de acostarte, ayuda más que todas esas gotas justas. Y para obtener todos estos beneficios, para mejorar tu hígado, también mejora la inmunidad en el cuerpo, nos protege contra gripes y todo ese tipo de cosas y ayuda a que los pulmones se fortalezcan. Y para obtener todos esos beneficios, ya sea que quieras mejorar tu hígado, que tengas manchas en la piel causadas por el hígado, que tengas problemas de tiroides, quistes y todo eso, ¿qué vas a hacer? Lo primero es, nunca se toma, a menos que sea bajo la orden de un médico naturista, porque causa una diarrea terrible. Así que nunca se toma, se usa en cataplasmas. Te voy a decir así, rapidito, cómo son esas cataplasmas, porque tienen una peculiaridad. Se puede usar aplicado, pero no se usa aplicado porque es un aceite súper viscoso, súper, súper viscoso. Y por eso hay que tomar muchas precauciones. Entonces, para la piel, se le usa mezclado con otros aceites. Cuando yo vendía aceites que tenía en mi fábrica, se lo ponía en los aceites de masajes, porque le da un aspecto o una sensación aterciopelada muy bonita. A veces ayuda también a las estrías. En belleza es fácil de usar, porque lo que sus mayores usos es para que salgan más bellitos en las cejas y para que crezcan las pestañas. Y para eso se pone con una gotita en medio de los dedos y se aplica, o se puede usar un hisopo. Una gotita es todo lo que necesitas para cejas y pestañas. Se usa todos los días. También se usa sobre estrías y lo mismo, te lo aplicas una gotita todos los días. Las cataplasmas. Para obtener todos los beneficios de salud que te he mencionado. Hígado, pulmones, ovarios, quistes. Todo esto va a ayudar a una mejor fertilidad. Si hay dolores de vientre, esos dolores matadores, puede ser que se deban a quistes. Entonces se usa también para ello. ¿Quiénes no pueden usarlo? Las embarazadas y durante la menstruación. Para dolores de vientre se usa alrededor de todo el periodo, pero se deja de usar durante la menstruación. ¿Qué se necesita para las cataplasmas? Por supuesto que se necesita aceite. El aceite que debe de usarse tiene que ser orgánico o biológico. ¿Por qué? Porque los otros aceites tienen un preservativo que en inglés se llama hexan o hexane en español. Ese preservativo no puede ponerse sobre el hígado. Entonces tiene que ser biológico u orgánico. Preferiblemente que venga en un frasco de vidrio. La mayoría viene en frasco plástico. Si no se consigue de vidrio, puede usarse el plástico. Pero la primera, la prioridad es comprarlo de vidrio. Yo aquí en Estados Unidos lo compro en Amazon. No lo he conseguido nunca en ninguna tienda. Hay que ordenarlo por internet. Así que esto es lo primero que necesitas. Lo segundo que vas a necesitar es un paño para poner la cataplasma. Ese paño puedes comprarlo. Te voy a dejar enlaces en la cajita y en el primer comentario. Puedes comprarlo ya hecho. Pero si lo quieres hacer tú misma, es muy fácil. Necesitas franela. Preferiblemente que sea orgánica, pero si no la consigues, pues usa la que tengas. Hay dos tipos de franela. De algodón y de lana. Preferiblemente de lana. Pero se puede usar la de algodón. Lo que se necesita es algo absorbente. Entonces, necesitas la franela, necesitas el aceite. Y necesitas tomar muchas precauciones para que no chorree. Porque como es tan viscoso, una vez cae en algo, no hay manera de quitarlo. Puede manchar. Y si hay gran cantidad, cuando se arrancea, puede que no huela bien. Pero las precauciones, no te asustes. Que en realidad es muy sencillo. Además de eso, para las cataplasmas, vas a necesitar un frasco para guardar la cataplasma. Porque una cataplasma vas a seguirla usando a lo largo del tratamiento. Ya vamos a hablar del tratamiento. Y vas a necesitar, para el tratamiento inicial, un Pygrex. O una bandeja de vidrio para poner la tela y ahí rociar aceite. Para que absorba, para que empape, pero que no chorree. Y vas a necesitar ponerte una ropa cómoda y que no sea, pues, que sea una ropa vieja. Que si se mancha, pues no la extrañes mucho. Vas a necesitar unas toallas o sábana viejas. Y vas a necesitar algo para darle calorcito. Ya sea una botella con agua caliente. O puede ser una bolsa, a veces que viene para agua caliente. O una de esos calentadores eléctricos. Te voy a enseñar el mío. Este es mi calentador eléctrico. Me costó como unos 15 dólares en Target. Y los hay con vapor. Los hay calor húmedo y calor seco. Este es calor seco. En realidad los de calor húmedo son mejores y yo te recomiendo esos. Y esta es mi cataplasma. Esta cataplasma, como te digo, es reusable a lo largo del tratamiento. Aquí hay muchas opiniones. Hay quienes dicen que se puede usar unas 30, 40 veces. Hay quienes dicen que se puede usar por un año. Hasta que ya tú hueles que se está ranciando y ya se deja de usar. Yo la he tenido por mucho tiempo y sigue bien. Yo usé una hace algunos años porque tenía muchas alergias y me ayudó mucho. Fue parte de un tratamiento. Así que no te puedo decir cuánto fue este tratamiento y cuánto fueron las otras cosas. Pero yo creo que me ayudó. Y duran, duran muchísimo tiempo. Una vez tú la haces, la preparas como ya te dije. Cuando terminas el tratamiento, la guardas, la sellas. Tiene que ser de vidrio. Eso es lo único. Y la puedes guardar en el refrigerador si la vas a dejar guardada mucho tiempo. Pero preferiblemente no porque después hay que calentarla para usarla. La puedes poner en un lugar seco y que no sea húmedo. ¿Cuántas cataplasmas vas a necesitar? Generalmente se recomienda que sea un tratamiento consecutivo. O sea, vas a hacer, por ejemplo, todos los días por un mes o tres días consecutivos. Vas a descansar tres días y vas a seguir hasta llegar a un mes. Cuando llegue ya el mes, tú vas a evaluar si el tratamiento te está ayudando. Si han mejorado. Si han mejorado, continúas hasta que te cures. Y si no han mejorado, pues significa que este tratamiento no es para ti. No todos los tratamientos le funcionan a todo el mundo. Ahora vamos a cómo vas a hacer esa cataplasma. O el paquete de aceite de castor o ricina. Te voy a decir que necesitas una hora. En esto también hay muchas opiniones. Porque en el tiempo bíblico sencillamente se aplicaba, te lo enrollabas y te lo dejabas ahí puesto. El tratamiento moderno fue creado por un espiritualista. En Estados Unidos, Edgar Cayce. Y hay muchas opiniones. Él dijo que había que usarlo por una hora. Hasta por hora y media. Pero hay gente ahora que dice que se puede usar de 20 minutos, media hora. Yo recomendaría una hora. Pero no te asustes. Yo sé que es mucho tiempo. Pero es un tiempo placentero. Porque puedes sencillamente ver televisión, chatear con amigos, leer. Hacer lo que tú quieras mientras estás ahí. Hay que estar quieto, pero puedes hacer otras cosas. Y hay que estar quieto porque el aceite se puede chorrear. Eso es todo. Así que el lugar donde te lo vayas a hacer necesita protección. Ya sea que sea el sofá, la cama, lo que vas a hacer, lo que yo hago. Si compras uno de los kits que ya vienen listos con todo para ponérselo, pues no tienes que hacer todo este show que te voy a decir. Pero si prefieres hacerlo como yo lo hago, entonces hay que tomar las precauciones. Pones un plástico donde te vayas a acostar. Yo lo que hago es que es una bolsa de basura plástica y la corto, la abro y la pongo. Sobre eso un trapo viejo, una sábana vieja, una toalla vieja. Luego yo me acuesto, me pongo la cataplasma, el aceite, la bandeja que ya tiene la tela empapada. Preferiblemente que esté calientita. Ya sea porque la calentaste a baño, María, o la calentaste por unos minutos en un hornito. Nunca en el microondas. Te la pones que no queme, nada más un poquito calientita o al tiempo. Te la pones ahí. Y sobre eso te pones otro plástico. Y ese plástico tiene que enrollarte todo para que no caiga nada. Y luego del plástico te pones otra sábana para cubrirte otra toalla. Y te pones el calentador. Ya sea la botella de agua o el calentador que te mostré. Y ya, estás lista y te esperas a que pase el tiempo. Cuando el tiempo pase, guardas tu cataplasma. Lo primero que vas a hacer, la pones en la bandeja, la enrollas, la guardas. Y luego con cuidado te levantas. Para limpiarte puedes usar de esas toallitas mojadas que vienen para las nalguitas de los bebés. Puedes usar papel toalla. Hay quienes se ponen bicarbonato para que absorba. Y luego te pasas el papel toalla. Y o puedes limpiarte nada más con el papel toalla. Y vas al baño y te limpias con agua y jabón. No hay una sola respuesta. Es la que más te convenga a ti. Y suena más complicado de lo que es. Como te digo, el cuidado es que no vaya a caer en nada. Que no vaya a arruinar nada. Pero después de eso, en realidad no hay reglas. Es un tratamiento muy, muy flexible. Si tú lo has usado, déjame en los comentarios. Cuéntame si has usado el aceite de ricino para cualquier cosa. Y cómo te ha funcionado. Como te digo, para mí fue, yo creo que es un buen tratamiento. Lo estoy volviendo a hacer. Se ve trabajoso, pero es relajante. Es un tratamiento relajante. Y sobre todo si tienes quistes ováricos, problemas de menopausia. Porque a veces los problemas que tenemos durante la menopausia son causados por la tiroides. Y como te digo, puede que no sea la tiroides. Puede que sea el hígado. Entonces si ayudamos a eliminar todas estas toxinas, estamos ayudando a que nuestro cuerpo funcione mejor. Así que es un tratamiento que yo considero que es muy, muy bueno. No sé si se me habrá quedado algo en este video. Pero si tienes preguntas, pues ahí, déjale en los comentarios. Si te gustan estos temas, te agradezco mucho por haber visto el video. Por favor, dame dedito para arriba. Suscríbete. Por favor, suscríbete. Me ayudarías mucho. Y recomienda este video. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.